Bienvenidos a C.O.T.V. con el pueblo. Con ustedes, Blanquita, y la tertulia de hoy es... Muy buenas tardes, señoras y señores. Hoy hablaremos de los desacuerdos que hay entre choferes y el gobierno. Así como lo han escuchado, Federados y Aramco dan 72 horas al gobierno para que convoquen a este sector para tratar temas de la adquisición del SOAT. Así es, Seguro Univida para la gestión 2021. Así mucho más estaremos abordando en esta tarde de martes, ya estamos en martes, ¿no? Como es característico, muy importante abordar estas temáticas desde las calles y por qué no hacer que los ciudadanos, en esta ocasión los conductores, vayan a participar. ¿Estarán en condiciones para adquirir el Seguro de Vida Univida como es el SOAT? Sí, no, ¿por qué? Usted se ha dado cuenta que en los últimos momentos, en los últimos años, el minuto que pasa es minuto en el que uno ve el aumento, el crecimiento, vamos a decir así, del servicio del parque automotor. Es el caso, ¿no? Calles y avenidas anegadas del tráfico vehicular y demás. Iniciamos esta transmisión gracias a la Oficina de Diseño y Modas, Sastrería Solís y Mendoza. Y como es característico, nosotros vamos a hacer que los ciudadanos, en esta ocasión reitero, los choferes, los conductores, vayan a participar. De repente, algunos propietarios de lo que son el parque automotor también. Vamos a tratar de que ellos intervengan en esta ocasión. A ver, recordarles, ¿no?, que en las últimas horas, después del anuncio del gobierno sobre comercialización del SOAT, con descuento y vigencia de mayo a diciembre, se han visto, ¿no?, ya las repercusiones. Pero después del acuerdo que se ha firmado con el sector del transporte libre en horas de la tarde de ayer lunes, a raíz de esas últimas determinaciones, Federados y Aramco dan 72 horas al gobierno para que convoquen al diálogo por temas del SOAT, esto en cuanto a la adquisición de seguros de Univida. A ver, vamos a hacer que los, en todo caso, los vehículos vayan a aguardar. Vámonos por allá, por favor. Ay, por favor, véngase por acá. Venga por acá, vamos a conversar con los. En todo caso, vamos a enfocar este panorama. Evidentemente, ahí a media cuadra está prácticamente un semáforo y vamos a tratar de conversar con los choferes si están en el, en, de acuerdo o en desacuerdo con la adquisición del seguro del SOAT. Muy buenas tardes, estamos en vivo para COTV. Una consulta, ¿ustedes van a adquirir el seguro de vida SOAT? Claro, es necesario. Sí. En las últimas horas han, bueno, así vamos a permitir que vaya acercándose. Continuaremos recabando más impresiones. En las últimas horas han determinado algunos sectores de no adquirir el seguro. ¿Qué opinión le merece? No, pues, justo necesaria comprar el SOAT porque nos favorece a todos los transportistas. Sí. Así hacían conocer de que ellos van a adquirir el seguro del SOAT. Pero, ay, ¿no? Al menos otros hacen conocer de que no estarían en condiciones. Buenas tardes. Estamos en vivo para COTV. Una consulta, ¿ustedes van a adquirir como dueños o de repente como asalariados el SOAT? Yo creo que sí es necesario. Gracias, disculpen. Muchísimas gracias. Es necesario, sin embargo, el sector del Federado de Transportes, Aramco, no estaría de acuerdo, ¿no? Al menos han manifestado radicalizar de alguna manera, pues, el pedido que ellos están manifestando de que no estarían en condiciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en vivo para COTV. Una consulta, ¿ustedes van a adquirir el seguro de vida SOAT? Así es. Bueno, tercer interventor que hace conocer de que al menos ellos van a adquirir el seguro del SOAT. Por su parte, los transportistas del sector federado de Cochabamba y la Asociación de Radiomóviles de Cochabamba, Aramco, rechazan el acuerdo firmado entre el Ministerio de Economía y el Transporte Libre. Piden que se tome en cuenta este sector y su demanda de extender la vigencia del SOAT hasta la gestión 2021. Es decir, los que adquirieron la gestión 2020 puede extenderse hasta este diciembre de la gestión 2021. Sin embargo, buenas tardes. ¿Van a adquirir ustedes el seguro de vida, el SOAT? No se han informado nadie. Muchísimas gracias. No hay información, dice. Sin embargo, a ver, a ver si tenemos éxito con el caballero. Muy buenas tardes. Estamos en vivo. ¿Van a adquirir su seguro de vida, el SOAT? Sí. Yo ya tenía que comprar esta mañana, ¿no? Pero mañana lo voy a comprar. ¿Qué opinión le merece que algunos sectores no están de acuerdo de adquirir este seguro? No sé. Ya estamos acostumbrados a comprar el SOAT todos los años. Y ya tenemos que nomás comprar porque aparte de eso es, como se dice, un seguro, ¿no? De vida que nos conviene. Muchísimas gracias, mi estimado caballero. A ver, a esta hora de la tarde, ¿qué les parece si entre tanto usted va participando? De repente usted tiene el beneficio de, de repente, de darse el lujo, ¿no? Tiene un servicio de transporte privado, tiene un vehículo. ¿En qué condiciones se encontrará? Buenas tardes. ¿Ustedes van a adquirir el seguro del SOAT? ¿Perdón? ¿Van a adquirir el SOAT, mi estimado? Yo creo que sí, porque están obligando, los compañeros de los dirigentes, están obligando a comprar porque... El sector federado de Cochabamba, Chukisaca, no están de acuerdo para adquirir el SOAT, ya que ustedes tendrían problemas económicos. Claro, en sí, lamentablemente, pero aquí podemos encontrar accidentes, hay que comprar nomás, porque eso no es lo único que cubre. ¿Ustedes han dado cuenta que en los últimos años se ha visto el incremento del parque automotor? ¿A qué crees que se debe las calles? Es el claro ejemplo, llenas de vehículos. Sí, se aumentó bastante, porque estamos colapsados de movilidad, hay mucha trancadera en todo el sí. ¿A qué crees que se debe esta problemática? Bueno, pues yo creo que falta de trabajo, yo creo, porque se han incorporado mayormente al transporte. Muchísimas gracias. Y hacia adelante, mi estimado caballero. A ver, vamos a extender los micrófonos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su demanda? No, yo quiero expresarme, no sé si se me va a permitir, porque con tanto molestia estamos nosotros doloridos, y nos duele a nosotros por lo que no están pagando la justicia, que no hay aquellos golpistas que nos han asesinado, que nos han venido con sus golpes. Ahora quieren negar, ahora quieren escaparse como si nada, para los pobres, para los antígenas no hay justicia. Eso yo quiero reclamar. ¿Quién ha sido víctima de aquellos sucesos de la gestión 2019? La que manifestó en Sencata lo que ha pasado con helicópteros, con aviones, helicópteros nos ha gasificado, mentiéndonos, acusándonos a nosotros. Y eso yo quiero expresar también de la hermana Lidia Patti, y ella nomás estaba ministro de gobierno, que estaba haciendo a su debido tiempo. Nosotros bien claro hemos pedido justicia. Tantos niños huérfanos han quedado, tantas mujeres han quedado viudas, aún no me ha pasado ni a mi familia ni a mí, pero me duele, son mis hermanos, mi clase. Entonces de eso quiero reclamar que haya pues justicia, que está haciendo ese señor Camacho, tantos impuestos que ha debido de sus empresas, que ha vivido gratuito, ese flojo. ¿Por qué no puede trabajar siendo hombre, siendo profesional? ¿Dónde está su dignidad, su capacidad de profesional? Eso yo reclamo. También ella, la hermana Lidia Patti, no está sola. Ella también, quiero expresarme, no sé si estoy equivocada, contra Arce Catacora. Ellos no han fijado dónde podía estar. Gracias por esas personas, Lidia Patti, tanto de la Evacopa, ella debería estar en parlamento. Ellos la han dejado a la calle. Eso no tenemos que ser hermanos. Eso yo lo pediría, señora periodista. Estoy agradecida con dirigirse a través de COTV con el pueblo porque los micrófonos están para el pueblo. De eso se trata y nosotros vamos a extender los micrófonos a toda la gente, se los reiteramos. Ya ingresando a la temática que estamos abordando el día de hoy, mi estimada señora, ¿usted tiene un vehículo particular? ¿Sí? ¿No? No, no, no tengo viaje. ¿Algún familiar tienes? Sí, mis hermanos, toda la familia tienen, todas mis familias tienen. ¿Y qué piensas? Ellos dicen que van a adquirir el seguro del SOAT, sí, no y por qué. Sí, porque tienen que tener, porque a veces con estos problemas, a veces uno con movilidad está totalmente, por ejemplo, estos meses después de cuarentena, no hay pasajero. Mi hermano se queja que no hay pasajero, no pueden pagar porque mayorías trabajan con el banco. Mis sobrinos tienen vehículos y tienen con el banco y no están pagando porque el banco no le han entendido y en esa forma yo me expresaría también de vehículos. En las últimas, en los últimos días, ¿te has dado cuenta que todas las calles principales se ven llenas, anegadas de vehículos? ¿A qué crees que se debe esta problemática? Que es muy conflictivo, ¿no? Y es un problema que nos causa a todos los ciudadanos, a los que habitamos en estos lugares. Sí, porque no hay trabajo, la verdad, por eso han salido, aunque de taxistas, lo que sea, aunque con un pasajero, aunque sea para Día del Pan, están saliendo a trabajar. Porque no debían, no podían trabajar en otros trabajos, trabajaban, entonces ahora no hay trabajo, le han despidido muchos por culpa de esos golpistas asesinos. Y quiera o no quiera saliendo a trabajar con vehículos, pero no hay aún así. Eso es mi... Muchísimas gracias por su tiempo. Adelante. Así, ¿no? Los ciudadanos, pues, se dan modos para expresar y opinar a través de COTV con el pueblo. Y a esta hora de la tarde tenemos un consejito que llega de las manos de diseño y moda, Sastrería Solísima, Mendoza. Esta es la mejor empresa que usted debe visitar y vestir, ¿eh? Porque esta empresa está dedicada a la confección de trajes a medida en obra fina, de acuerdo a la tendencia y a la moda para ambos sexos. ¿Sabe dónde lo puede encontrar? Acá en la ciudad de La Paz, en la calle Antonio Quijarro, en la zona Garita de Lima. Número 911, esto para contactos, para pedidos al teléfono celular, 791-35-112. O también se puede contactar con el 752-32-969. Diseño y moda, Sastrería Solísima, Mendoza, le dice nuestro deseo a brindarle la máxima calidad en cuanto a confección de trajes, pinchas, smockings. Todo para el buen vestir de los hermosos caballeros y de las hermosas damas. Ay, ¿y cómo está saliendo el audio a esta hora de la tarde? Por favor, su participación y vaya respondiendo también a las dos cuestionantes que les estamos formulando para hoy martes 6666 de abril. Ya estamos, ¿no? De a poquito nos acercamos al día tan esperado, el día de todos, sí, porque sí, yo sé que en su ser interior existe el niño, ese angelito, porque nadie deja de ser un niño, ¿no? Y la vamos a pasar también excelente 100 puntos en el día del niño. Si me enfocas a Guagua que está allá con la mamá, qué lindo. A ver, vamos a continuar recabando más impresiones. Yo sé que hay mucha gente que de repente tiene vehículos particulares. Ellos, ¿en qué condiciones se encontrarán? Al menos algunos sectores dan cuenta de que no están de acuerdo para adquirir el seguro de vida Unividas SOAT. A esta hora de la tarde les parece si hago la masiva invitación para que puedan participar y dejarnos sus comentarios. Es importante su opinión. A ver, conversaremos con la gente. Muy buenas tardes. Estamos en vivo para COTV con El Pueblo. Una consulta. ¿Ustedes van a adquirir el seguro del SOAT? Estamos esperando qué es lo que deciden los sindicatos, ¿no? Al menos el sector federado no está de acuerdo esto en Cochabamba y Chukisaca. ¿Qué opinión le merece estas determinaciones? Le están dando el plazo de 72 horas al gobierno para que los pueda convocar a estos sectores y puedan delinear el tema de la adquisición del SOAT. Bueno, habría que ver qué puntos van a tomar en esta reunión, ¿no? Que se está dando el plazo de este tiempo. Porque, mire, si usted se pone en... Volvemos el tiempo atrás, hace un año la pandemia, prácticamente no se ha trabajado en el sector transporte y sería insulso adquirir el seguro del SOAT, viendo que no se ha trabajado casi nueve meses. Nueve meses. Y es por eso que no estamos de acuerdo también con eso. ¿Te has dado cuenta tú, de repente como propietario o como conductor del volante, que en los últimos años muchas calles se ven anegadas del parque automotor, algunas calles y avenidas? ¿A qué crees que se debe este aumento de lo que se debe la frecuencia, el transporte y demás? Bueno, prácticamente en estos últimos, como usted dice, en estos últimos años se ha visto mucho el incremento del parque automotor. Es verdad y se ve, se ve a diario eso del aumento, el incremento, más que todo para el sector transporte público. ¿Por qué? Porque ellos adquieren sus movilidades a crédito del banco y hacen traer y lo pagan. Y mucha gente está haciendo eso hoy en día. Sacan movilidad a crédito y van pagando. Pero no nos damos cuenta que está saturándose el parque automotor. Prácticamente es la necesidad, ¿no? La necesidad, más que todo en el sector transporte público, que es lo que más necesitan para pagar sus movilidades. Eso es. La necesidad hace que vaya incrementando el parque automotor, pero también la necesidad en un determinado momento va a ser que haya la falta de la demanda, ¿no? Porque va a haber una cantidad de servidores públicos y no va a haber de repente usuarios. Está usted en lo cierto, ¿no? Es cierto que de aquí a unos años, tal vez uno o dos, un par de años, va a estar complicada la situación. Porque, mire, yo no pertenezco al sector transporte público, pero sí, antes, hace unos años, yo estando con movilidad particular, yo podía desplegarme o desplazarme sin ningún inconveniente de un lado a otro. Pero ahora no, ahora nos vemos con esa imposibilidad de poder ir de un lado a otro libremente. Es en todo lado, se encuentra trancadera, está el sector comercio. Bueno, es eso prácticamente el problema hoy en día, ¿no? Que está saturándose y nos está dejando colapsados en este tema. Más gracias por su participación. No se preocupe, muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, así, ¿no? Y cuánta razón tenía. Esperemos que estas problemáticas que las estamos generando y nos estamos generando nosotros mismos puedan solucionarse. Es evidente que la necesidad a uno, a parte de la población, obliga a que puedan obtener a crédito vehículos y ponerlo al servicio público, ¿no? Para de alguna manera, de repente, generar ingresos a diario. Pero hay que tomar en cuenta de que también el incremento del parque automotor va a hacer que en un determinado momento haya la escasez de la demanda. Habrá mucha oferta y poca demanda. Así lo vamos a denominar. Esperemos que también lo estén analizando esa situación. Muchos decían, ¿no? De que al menos hay, evidentemente, en los últimos tiempos y en las últimas, en los últimos años se ha visto, pues, calles anegadas. Ya uno no puede circular de manera habitual. No tiene que salir horas antes para, de repente, llegar a tiempo a la casa o a donde se está dirigiendo. Muy buenas tardes. ¿Ustedes van a adquirir el seguro del SOAT? Mientras que nuestros ejecutivos que nos digan vamos a adquirir, pero mientras no, porque no hemos trabajado 50% y hemos trabajado este año. Así, ¿no? Tan solo el 50% habrían trabajado. Están esperando las últimas determinaciones de sus ejecutivos. Así lo han hecho conocer. Y no lo dice Blanca, lo dicen las personas, los conductores, los propietarios del parque automotor. ¿Qué les parece si, a ver, entre lo que aguardamos que vayan parqueándose el servicio de transporte público para recabar sus impresiones, vamos recibiendo sus comentarios. A ver, ¿qué dice? Buenas tardes. ¿Cómo están? Marcel Choque, ¿cómo estás? Estamos de acuerdo, dice. Excelente. Edil, Nina Cruz, dice aplausos. Daniel, súper. Juan Calle, gracias. Más participación. Isabel, dice. ¿Cómo es posible se pague el SOAT? Dice, si un año y más no se usó este servicio, dice. ¿Cómo estás, Oruam o Mop? Qué nombre más increíble, ¿no? El SOAT es justo y necesario. Nadie está libre de tener algún accidente, dice. Tú vives en mi alma. Muy buenas tardes. ¿Va a adquirir usted el seguro de Univida, SOAT? Univida. No entiendo de qué se trata eso. Seguro, mi estimado. Seguro, seguro para que usted de alguna manera pueda cubrir algún accidente o algún incidente que vaya a ocurrir. Muy buenas tardes. Ahí, este sí, pero a ver, conversaremos. Buenas tardes, mi estimado. ¿Usted va a adquirir el seguro de SOAT? Sí. Está entre sí y no. Entendemos, ¿no? La premura del tiempo también. Una persona más, un conductor que esté con las ventanas abiertas, porque normalmente acá trabajan, ¿no? A ventanas cerradas. A ver, conversaremos con él. No, está avanzando, está avanzando. Bueno, tenemos que entender que ellos tienen que trabajar al orden del día, ¿sí? A ver, este se va a parquear. Sí, 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 véngase por acá. Vamos a tener, a ver, ya intentemos. Intentando no perdemos nada. Esperemos se parquee y conversemos. A ver. Buenas tardes, mi estimado. ¿Usted va a adquirir el seguro del SOAT? Sí, ¿no? Para esta gestión 2021. No, no estamos seguros de adquirir porque no hay dinero. No se gana tal como es, como no hay clases. No se gana, no se hace desventa. No sé si se va, no creo. Le comento que el sector federado de Cochabamba y Chukisaca no están de acuerdo y están dando un plazo de 72 horas al gobierno para que los convoque para tratar temas de la adquisición del SOAT. Sí, exactamente. Nuestro dirigente igual está en eso. El primero de mayo está en eso porque no hay dinero, como no hay clases, pocos pasajeros hay, como ve ahorita es vacío. ¿Te has dado cuenta que en los últimos años se ha visto el incremento del parque automotor y hay mucha competencia? ¿A qué crees que se debe este incremento? No, pues los chinos están entrando, muchos chinos han entrado. Muchísimas gracias. Siga circulando, agradecemos ese valioso tiempo, ¿no? Se encontraba vacía, evidentemente. Así, miren, enfóquenme este panorama. Minibuses del servicio de transporte público vacío. A ver, está avanzando, a ver, conversaremos. Buenas tardes. A ver, vamos a acercarnos. Venga, venga, venga por acá. Si tenemos éxito y suerte de conversar con alguien más, a ver, a ver, que se parquee por acá. Bueno, estamos en plena circulación y tenemos que entender, ¿no? Son cosas que pasan al vivo y en algunos momentos podemos tener éxito. De repente y en algunos momentos no, porque el servicio del transporte público, este no es un lugar de parqueo. Tienen que circular de manera constante y eso, pues, nos dificulta que ellos puedan, de alguna manera, responder a la temática que estamos abordando en este día tan especial. A ver, una persona más y nos vamos, no va a ir circulando. Buenas tardes, mi estimado. ¿Ustedes van a adquirir el seguro de vida, Univida, para esta gestión 2021? Lamentamos. Gracias, caballero. Personas de la tercera edad también, ¿no? En el volante. Y imaginamos que son diversos factores por las que uno de repente tiene que continuar en el trabajo, en el volante y no es cosa sencilla, ¿no? Son, hay que estar, como quien dice, el conductor tiene que estar, ¿con cuántos sentidos? Con todos los sentidos. Con todos los sentidos. Los choferes usan los cinco sentidos y si tiene por ahí un sexto sentido más, porque imagínate, el ruido, la mirada, los oídos, escuchar algún ruido, y el pie tiene que estar en los, en el acelerador, en el freno, una mano en el volante, la otra en la caja, increíble, ¿eh? También tiene que estar ahí de repente anunciando, algunos usando la mente de cómo va a salir de ese tráfico, de ese congestionamiento, increíble. Y nosotros nos destocamos el sombrero también por esta labor, por esta profesión. No, no vamos a poder lograrlo, ¿no? Si así. Ah, bueno, es una profesión sin lugar a dudas, pues, destacable, ¿no? Ya en los últimos años se ha convertido en algo muy importante. Buenas tardes. Bueno, a ver, una persona más a ver por acá, con quién conversamos. De repente usted puede dejarnos sus comentarios, que es importante. Cerramos esta transmisión con un poco más de información. Enfóqueme ese panorama. Recordarles, ¿no?, de que el dirigente del transporte federado, José Orellana, ha señalado que la determinación de los afiliados de Cochabamba es dar un plazo al gobierno de 72 horas para ser convocados al diálogo. Queremos que Univida nos explique dónde van los recursos que están haciendo con el dinero del SOAT. ¿Con cuánto cuentan ahora y en base a qué hicieron el cálculo? Dijo la cabeza de este sector. En caso de ser convocados, o bueno, en caso de no ser convocados, asumirán medidas de presión, dijo Orellana. Esta reacción se genera luego de que el Ministerio de Economía determinara el inicio de la venta del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito SOAT hoy, hoy martes 6 de abril de esta gestión 2021, que tiene un plazo hasta el próximo 30 de abril, ¿no?, con un descuento del 38%. Recordarles que si usted adquiere este seguro del SOAT desde hoy 6 de abril, va a ser vigente hasta diciembre de esta gestión 2021. Por su parte, Orellana dijo que están en conversaciones con las dirigencias de otros departamentos para ver si las medidas de presión llegarían a tener alcance nacional, por lo que el gobierno en las últimas horas ha pedido a los federados sumarse al acuerdo que se ha firmado en horas del día de ayer para la adquisición del seguro Univida SOAT. Así está, a ver, si abordamos a un micro sería genial. Véngase por acá. Buenas tardes, estamos en vivo para hacer una consulta. ¿Ustedes van a adquirir el seguro del SOAT? No estamos de acuerdo, señor. ¿Por qué no están de acuerdo? Es que no va a consultar la base, los dirigentes. En el momento que el sector del federado de Cochabamba, Chiquisaca, no están de acuerdo con la adquisición del seguro, por lo que están pidiendo al gobierno dar un plazo de 72 horas para que los convoque y puedan de alguna manera determinar la adquisición del SOAT. ¿Qué opinión se merece? Tiene que ser así. Tiene que ser así. ¿Están aguardando ustedes? ¿Se ha dado cuenta usted como conductor que en los últimos años se ha visto las calles llenas del parque automotor? ¿A qué crees que se debe esta problemática, esta demanda del parque automotor? No, pero el alcalde no está, no coordina, no maneja bien el alcalde. Es que es alguien que es. Fíjate, Max, pereza, en casa. ¿Qué tiempo le toma ayudarnos? Una hora y media, la otra. Muchísimas gracias. Así hemos abordado totalmente en vivo a esta hora de la tarde, cuando son las 18 horas, con exactos 28 minutos. Nosotros cerramos esta transmisión, ¿no? Misión cumplida. Y como es característico, hacemos masiva la invitación para que ustedes puedan seguirnos día tras día. Acá en ICO TV con el pueblo, vamos a estar siempre con esa misión de extender los micrófonos a la gente que no tiene voz. Sí, porque vamos a ser el portavoz del pueblo. Y como siempre tenemos, ¿no? Este consejo, ¿eh? Determinaciones, convocatorias, algunos rechazos, algunos desacuerdos, de repente causan polémica. Pero también es importante que podamos buscar siempre la línea, la vía del consenso. Sobre cualquier demanda problemática, ¿eh? Al menos una parte de nuestros entrevistados decían, está bien, vamos a adquirir porque tenemos que estar asegurados como conductores, tenemos que asegurar los vehículos, porque nadie está libre de algún accidente, de algún hecho de tránsito, decían. Pero hay otro sector que hace conocer y dice que no están de acuerdo y están esperando las últimas determinaciones de sus delegados y así lo hicieron conocer. Esperemos que lleguen a buenos acuerdos y nosotros hemos abordado, ¿no? Que el sector de los federados de Cochabamba en las últimas horas ha pedido dar un plazo de 72 horas al gobierno para que pueda convocarlos a todos los sectores y así encontrar algún lineamiento que convenga ambas partes para la adquisición del seguro Univida. Así lo hemos nosotros reflejado a esta hora de la tarde. Su participación y cerramos esta transmisión. Muchísimas gracias. ¿Dónde está el chofer de Vicente Fernández? Buenas tardes, Ronnie. Dice, ¿qué otro medio de transporte se puede crear para mejorar la movilidad de la ciudad del Alto? Dice... Edicito, nos vamos con tu participación. Pues, a pagar es muy poco. Lo que pagan anual en otros países se paga mensual. Dice, gracias. Buenas, aguas, calientes y su feria de San Marcos. Adiós, paisanos.